Bueno, estamos con la cantante Sandra Mijanovich, está aquí en Praga acompañando al equipo argentino y además va a cantar el himno nacional de Argentina en la inauguración de esta serie de semifinal. Háblanos un poco aquí de tu presencia en Praga, ¿no? Bueno, muy orgullosa, muy feliz. Estuve en el Parque Roca cuando le ganamos a los franceses, que era una tarea difícil. Y en ese momento se me ocurrió decir, si ganamos, vamos a Praga. Y inmediatamente me puse a conseguir mis pasajes y me encontré con Gonzalo Bonadeo, que es un buen amigo. Y le pedí a Martín Jaite, me le ofrecí, digamos, para cantar el himno nacional. La gente de la asociación de tenis pidió permiso aquí en Praga. Nos autorizaron, así que estoy muy, muy feliz, muy contenta. Creo que va a ser algo lindo porque el himno siempre es emocionante, ¿no? El himno nacional y los eventos asociados con tu país tienen un plus muy lindo, muy grande. Así que estoy orgullosa. ¿Y por qué no nos da un adelanto entonces de lo que vas a cantar el himno, sí? Te dices que parece que va a ser una versión, ¿no? Porque es muy largo, ¿no? Lo cortamos un poquito. Sobre todo le sacamos la introducción, que tiene una introducción musical. Sin letra, que es un poco larga. Entonces, vamos a empezarlo directamente. Oíd, mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Empecé muy bajo. Oíd el ruido, derrotas cadenas. Ve del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Un gustazo. Gracias.